El patrimonio geológico que atesoran las Islas Canarias es de tal magnitud y riqueza que el Instituto Geológico y Minero de España ha propuesto la declaración de las islas dentro del programa Geocites, auspiciado por la UNESCO y la IUS, Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Existen una serie de aspectos de la geología de Canarias que han influido en esta declaración y que se presentan como únicas y singulares en el contexto de la geología mundial. Uno de ellos es que en algunas islas, como Fuerteventura, La Palma y La Gomera, están muy bien representadas las rocas formadas a lo largo de toda la historia de una isla oceánica. Desde el comienzo de su nacimiento, como un monte submarino en el fondo del mar, hasta que se forma como una isla. Estas rocas forman los complejos basales de las islas. Nuestro grupo busca establecer la génesis de dichas formaciones rocosas, así como conocer más en profundidad los procesos de construcción y destrucción temprana de los edificios volcánicos insulares. El origen y la evolución del magnetismo asociado al nacimiento y crecimiento de islas oceánicas en el interior de las placas litoféricas es, actualmente, uno de los temas que más discusiones y debates ocasiona dentro de la comunidad científica, relacionada con el estudio de la génesis y la evolución de los magmas en la tierra. Dentro de los complejos basales de las Islas Canarias podemos observar en la superficie las rocas formadas hace mucho tiempo en el fondo del océano o cuando las islas eran todavía grandes montes submarinos. En todos los complejos basales son visibles las rocas volcánicas submarinas que, formadas en tranquilas erupciones subacuáticas, dieron lugar a la edificación de los volcanes submarinos que posteriormente emergieron para originar las diferentes islas. Cuando los edificios submarinos se encontraban a punto de emerger o estaban ya emergidas, las rocas volcánicas submarinas fueron colonizadas por corales que pudieron llegar a formar amplios arrecifes cuyos restos, parcialmente destruidos, son también visibles en algunos lugares de la Palma y Fuerteventura. Gracias a los afloramientos de superficie que constituyen los complejos basales, podemos echar un vistazo al corazón de los colosales volcanes submarinos y subaéreos que se formaron en cada una de las islas. La solidificación del magma en las cámaras magmáticas formó rocas plutónicas de diversa composición, pilosenitas, cabros, sienitas y carbonatitas que forman extensos cuerpos aflorantes en los complejos basales de las islas de Fuerteventura, la Palma y la Gomera. Sin embargo, el rango más espectacular que caracteriza a los complejos basales de las islas Canarias son los enjambres de diques paralelos que reúnen a miles de ellos. Estos diques fueron los antiguos canales de alimentación del magma que atravesaban los edificios en su ascenso a la superficie. En ocasiones, el magma hizo erupción, pero en otros momentos quedó atrapado en las fisuras, solidificándose lentamente y dando lugar al dique. Suelen aparecer en posición vertical y paralelos unos a otros y representan las partes más profundas de antiguas dorsales volcánicas. Gracias al desmantelamiento posterior de la parte más alta de estos edificios volcánicos, podemos contemplar y analizar estos curiosos diques en la superficie de las islas. Pero sin duda alguna, lo más sorprendente de estos complejos basales es preguntarse cómo es posible que rocas formadas a tanta profundidad en el fondo del océano o en el interior de los grandes edificios volcánicos puedan verse en la superficie, a muchos cientos de metros por encima del nivel del mar. El objetivo principal de la investigación que se lleva a cabo consiste en establecer claramente el origen de las diferentes formaciones rocosas que aparecen formando parte de los complejos basales de las Islas Canarias, en Fuerteventura, Lagumera y La Palma y posiblemente en Tenerife, que incluyen rocas sedimentarias o volcanos sedimentarias, rocas volcánicas submarinas y complejos plutónicos e hipoavisales. También se pretende conocer la interrelación existente entre los procesos de construcción insular, principalmente el agente magmático, el estado de esfuerzos que afecta a los edificios insulares, en parte condicionado por el propio peso de los edificios, y los fenómenos de destrucción súbita que representan los grandes deslizamientos gravitacionales en los primeros momentos de construcción submarina y inmersión de las Islas Canarias. Para alcanzar los objetivos propuestos en esta temática de investigación, resulta imprescindible seguir una serie de pasos en los que se realizan determinadas acciones. En primer lugar, vamos a realizar una recopilación de datos y materiales previos. Artículos en revistas científicas relacionadas con las áreas geográficas y las temáticas sujeto de estudio, muestras de rocas en bibliotecas, láminas delgadas en archivos petrográficos, mapas topográficos, ortofotos, fotografías aéreas, cartografías geológicas y datos geopímicos existentes. En segundo lugar, realizaremos una exploración geológica de detalle en las áreas en las que afloren las rocas objeto de estudio, con la toma de datos sedimentológicos y estructurales y la revisión de la naturaleza de los contactos entre las diferentes formaciones rocosas, así como la toma de muestras de rocas. Esta actividad vendrá acompañada por la elaboración de cartografías geológicas. Ya en el laboratorio, con las muestras recogidas, realizamos diferentes acciones. La separación y identificación de fósiles, la observación microscópica de las láminas delgadas de las rocas, la realización de análisis químicos de las rocas y minerales, los análisis isotópicos, la adaptación absoluta de las muestras de rocas minerales, entre otros. Con todas las observaciones realizadas y los datos anteriormente obtenidos, pasamos a su tratamiento e interpretación. Esta interpretación nos llevará a poder establecer un modelo de evolución de cada uno de los edificios insulares en sus etapas de crecimiento submarino y de emersión, a determinar las pautas espaciotemporales de evolución del magnetismo en el archipiélago canario y, por último, a contrastar los resultados obtenidos con las hipótesis planteadas para explicar el origen del archipiélago. Finalmente, se pretende la divulgación de estos resultados tanto a la comunidad científica, a través de la elaboración de varias publicaciones en revistas especializadas y presentación de comunicaciones en congresos, como a la sociedad en general, a través de la participación en la elaboración de una página web y la realización de documentales y de libros y artículos de divulgación. Según las estrategias españolas de ciencia, tecnología e innovación, toda intervención investigadora ha de articular mecanismos que garanticen el acceso abierto a los datos obtenidos, así como a las publicaciones y a los resultados de la investigación financiada con fondos públicos. En esta línea de pensamiento, los resultados que se prevén obtener en el desarrollo del proyecto serán puestos a disposición de todos los organismos públicos interesados, pues creemos que pueden tener utilidad práctica y aplicabilidad tanto en el aporte de conocimientos básicos generales a la comunidad científica y docente, como a la información sobre la cartografía geológica, descripción petrológica y geoquímica de las rocas, siempre imprescindibles para trabajos posteriores a realizar por el Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Geográfico Nacional, tales como la realización de mapas geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, de anomalías gravimétricas, magnéticas, etcétera, y otros organismos públicos y privados para la realización de informes y mapas de impacto ambiental, proyectos de obras públicas, investigación hidrogeológica, mapas de riego volcánico, entre otros. En el futuro, nuestro grupo quisiera extender la investigación a los complejos basales de las Islas de Cabo Verde, que desde el punto de vista geológico son muy similares a las Islas Canarias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.